En primer lugar, en relación con el discurso del rey de Marruecos, creo que lo primero que tenemos que reconocer es agradecer las palabras del rey de Marruecos. En segundo lugar, decirles que desde el gobierno de España siempre hemos considerado a Marruecos como un aliado estratégico, tanto de España como del conjunto de la Unión Europea. Somos aliados, somos vecinos, somos hermanos y por tanto damos la bienvenida a esas palabras, entre otras cuestiones, porque efectivamente sobre la confianza, sobre el respeto y sobre la colaboración presente y futura, creo que podemos construir una relación sobre bases mucho más sólidas de las que hemos tenido hasta ahora. Creo que de toda crisis surgen también oportunidades y esta creo que es una gran oportunidad para redefinir esas relaciones, los pilares sobre las que se sustentan y en ese sentido no puedo más que agradecer y reconocer las palabras del rey de Marruecos. Quiero decirles que nos parecen mucho a la ehmora, que que nos plantean mucho más. Quiero decirles que seanالمos, como una de las relaciones que se sustentan, que no hay ni 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 siquiera, que tengan blanco, la novedad como la recorba y el sepertiimiento de la Comisión del rey de Marruecos. Y esto es el plazo del rey del rey de Marruecos, Pedro Sánchez, en el rey de Marruecos, y rey se estábamos junto a la cociencia por la rey de la者 del gobierno del gobierno de Sanchez. El problema de Pedro Sánchez es que le traen el tema de El gobierno habla sobre los gobiernos del gobierno, esto significa que España se encuentre en este tema del gobierno, y se encuentre en esta relación con el gobierno de Sanchez. Pedro Sánchez dice que la relación con España es una violencia en la azma, Esta es una gran gran azma, pero como usted dice, hay un poco más. Esta azma ha dejado sus derechos y aconsejarlos a través de nuestros mismosos y volver a su región. Y aconsejarlos a la relación más grande y la unidad a la misma que puede ser implementada en las ciudades. El que se dice que la libertad del Estado es el Estado de Pedro Sanchez, del Estado de la República de España. ¿Y qué hacemos con sus respuestas? Es que buny las cosas, Y lo que hemos hecho con la deporte de los medios de comunicación, y también con la deporte del tránsito que le sirve de la política que combatía con la política, es donde había hecho con su ideaジャíble que los dirigentes de afirmación y le volverían a 앞islarse a las relaciones. Así que es todo el otro lado, pues, que acabamos de ver cómo escribimos con la Biblia y a la Biblia. Por supuesto, la relación de Isplandería es su marco, es parte de la Biblia Estrategia y una relación muy importante para hacer una relación muy importante para hacer una relación muy importante. Y si Pedro Santez dijo que en el momento en el momento en el momento de la acción de los miembros de los miembros de los 7 milímetros, dijo que nosotros, por lo que el apoyo europeo, que nos sentimos muy fuerte, y que nos sentimos con el apoyo de la acción de la acción de la acción. ... La mayoría de los actores del grupo de la ciudad Empezamos a la época de los habitantes Esto significa que la mayoría de los habitantes El problema es que la mayoría de los habitantes Seguimos a la gente a la gente nunca se puede Quargarse el lugar de la ciudad Hacerse la ciudad La mayoría de los habitantes El momento que se hacía, se necesita la gente a más o menos de cualquier momento. Porque la gente hacía mucho en el mundo. Y la situación del mundo, la situación de la gente que vivía en el mundo, y la situación que vivía en el mundo, es un momento que se hacía mucho en el mundo. Por eso, en el mundo, se necesita a más oír de cualquier momento. El momento que se hacía más oír de ellos, lo que yo creo que era un gran error. pero la iniciativa es el cerebro de los pueblos del mundo. Y el vecino de los pueblos del mundo de España es que es la que vivía en España. La mayoría de los pueblos del mundo de Europa no captaron mucho por otra parte de los pueblos. Son un espacio muy grande de la que vivía en España. Y esta en España era el más importante de la alcance de España. que no se trabajó en el mundo. y si no, 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 no. Después, los historias están en cuenta de que no hay la falencia de la calle Capacuá. Les escuelas tienen una violencia en falsedad, así que sucede a la violencia de la calle Espania. El origen de la presencia de laización del Estado. En este caso, el alfa y el municipio de Espanía, las otras escuelas, y no podemos explicar lo que hacemos. Es decir, que la fiación de Estados Unidos se liberaron al primer lugar. Y esta iniciativa de Amazon, el señor de Estados Unidos, se le más tiene que ir a un próximo país. ¿Cuántas diferentes características? ¿Cuál es el ámbro de Estados Unidos? ¿Cuántas mas? ¿Se le más se hallan al final? ¿Cuáles son las tecnologías límites entre Estados Unidos. y a la gente se le va a hacer una serie de cosas que nos ayudamos a hacer una serie de cosas. El caso de que la gente se le va a hacer una serie de cosas que nos ayudamos a hacer una serie de cosas. El caso de la mujer es el rey a la marea de las muestras en el país. En el caso de que la gente se convirtió en el ámbro de la iglesia, en español. y este es lo que se hacía en el mundo y el mundo será mejor y el mundo será mejor y el mundo será y el mundo será en el mundo y el mundo será más viejo si hay más viejo en esta relación con la hispana y el mundo así que no me quedo y no quiero darme un comentario y espero que la video sea judeca y no te doyme un like y comparti un video Bedan de estaría en el canal y disponible en el canal. ¡Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!